Para el sector ha sido un año tremendamente movido, disruptivo, como quiéramos llamarlo, porque empezamos muy complicados en febrero, donde se detectó el primer caso en aves silvestres de influenza aviar, primera vez en la historia de la avicultura argentina, una enfermedad de denuncia obligatoria, y 10 días después, 28 de febrero, finales de febrero, el primer caso comercial, que se dio, si el primer caso se dio en Salta, el comercial se dio en General Roca, en Río Negro. En ese momento se cerraron las exportaciones, porque es lo que indica la OMSA, el SENASA lo hizo, y ahí comenzó toda una tarea, un trabajo público-privado, desde cómo manejábamos la situación, qué hacíamos con los barcos, que los principales importadores pararon, no sólo no aceptaron la llegada de lo que iba en tránsito, sino que hubo que volverlo. Bueno, fueron meses muy duros. En el medio de todo eso, ya estábamos con el tema de las iras, en lo cual teníamos que estar permanentemente trabajando en la búsqueda de cómo liberar las importaciones más fundamentales que radican en aminoácidos, vacunas y demás, que también lo fuimos superando. Estoy hablando desde CEPA, con todo el movimiento de nuestros socios y de toda la estructura atrás, pero es parte de lo que recibíamos de ellos y que era nuestra misión hacerlo. Así que, por otra parte, todo lo que tuvo que ver, que lo atravesamos sin ningún conflicto, afortunadamente, las negociaciones paritarias. Negociaciones que se hicieron hasta ahora por un lapso de 90 días, 3 meses, para cada gremio una distinta, así que primero la alimentación, después la carne, después molineros, finalmente Huatre, y ya cuando estabas en Huatre volvía la alimentación, o sea, muy complejos. Afortunadamente, desde julio en adelante, no registramos más casos de influenza aviar hasta hoy. La ONSA nos declaró libres nuevamente como país libre. El Senasa está tratando de que sería lo lógico que si cuando la ONSA dijo hay influenza aviar, todos cerraron, que cuando la ONSA dice no hay más influenza aviar, todos abrieran. Pero bueno, los principales mercados siguen cerrados, China y Chile como importantes, Reino Unido, que también habíamos comenzado fuertemente después del Brexit a comercializar directamente con ellos, y ya estamos atrás de eso y cuando queremos acortarnos tomó fin de año. El secretario designado, Vilela, de Bioeconomía, al momento de presentar a su equipo, dijo estamos previendo una nueva ola de gripe aviar. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Cómo se está trabajando al respecto? Bueno, nosotros estamos trabajando, en realidad, hasta antes de febrero de 2023, es como yo suelo decir, parlábamos de morire. Después de febrero, morire de veras. Así que ahí empezamos otra etapa de otra manera. Sin ninguna duda que estamos todos en un nivel de prevención y estamos todos en un trabajo permanente de adoctrinamiento, de capacitación a la gente, de mantener vivo y latente el riesgo. Si se prevé o no, es difícil de calcularlo, pero lo que sí sabemos, y esto lo determinará el Senasa con la búsqueda y el seguimiento en Aves Silvestres o en Traspatio fundamentalmente, porque en lo comercial somos de informar en forma inmediata, pero en los temas puntuales de Traspatio y demás, donde la gente avisa y se determina, en general, actividad viral quedó, porque la flora, la fauna natural quedó contaminada. Así que hay que ver si las condiciones climáticas, porque todo tuvo mucho que ver. La sequía tuvo mucho que ver con la fácil, digamos, movilización del virus también. Así que nosotros creemos que está todo. Es más, dentro de nosotros mismos nos cuesta de golpe poder sincronizar de algún modo las dos líneas productivas de la avicultura industrial, ya sea la ponedora comercial como la de pollos. Así que nosotros vamos a tener casualmente, tenemos confirmadas ya para la semana que viene, reuniones con el secretario Vilela y con el vicepresidente del Senasa. Vayamos a la coyuntura. Su impresión sobre las recientes medidas económicas anunciadas, el impacto frente a una nueva paritaria, porque ya se está trabajando sobre la próxima, usted nos dijo 90 días, y además sobre la importancia de una posible caída, como lo prevén todos los economistas, del consumo en el mercado interno. Y hay que, la realidad hay que esperar el efecto que producen estas medidas. Primero que se complementen, que se, si bien digo, que sean complementadas todas en su conjunto, como para uno poder trazar qué nivel de costos va a tener, cómo van a estar las cosas y demás. Yo lo que recuerdo del año 2002, 2002, 2003, que cuando se salió de la convertibilidad, con todo lo complejo, con los cambios en tantas medidas que se daban y demás, nosotros hicimos un plan estratégico. Y ese plan estratégico se manejaba principalmente en un crecimiento del 10% anual, que le íbamos a destinar 6 puntos al mercado internacional y 4 puntos al mercado interno. Porque entendíamos que, bueno, habíamos quedado con un tipo de cambio, de uno habíamos pasado a cuatro a unos, ¿no? Pero nos encontramos con que nos habíamos mirado nosotros, y no como suelo decir que somos nosotros y todo lo que nos rodea. Entonces, ese tipo de cambio de ese momento hizo que la carne explotara, se fuera, saliera de precio y demás, y nuestro cálculo se invirtió totalmente. Nos quedamos con 7 puntos del crecimiento en el mercado interno y 3 puntos en la exportación. No digo que esto sea igual. Pero podría ser similar. Los últimos datos del mercado de cañuelas hablan de un incremento enorme en el precio de la carne vacuna por un sinfín de razones. Sin duda, sin duda. Es decir, yo creo que evidentemente ya lo ha ido mostrando la gente en general. A mí me preguntaban por qué crece tanto el consumo de pollo. Yo decía, el consumo de pollo crece y lo abastecemos y crecemos en la producción, pero la realidad es que por sobre el consumo crece la clientela que consume pollo. Esa clientela que consume el 70% de las partes del pollo. Hay un 30% que tiene un valor que puede estar en la línea de casi pegado al cerdo y acercándose a la carne vacuna. Pero la otra no deja de ser preocupación porque ya de por sí se notaba que aún así le costaba llegar a fin de mes y llegar al consumo que veníamos trayendo. Pero bueno, esto está todo un poco por ver. Creo que vamos a ir clarificando en el curso de las próximas semanas cómo y qué rumbo van a ir tomando todas estas medidas. Por otro lado, entendemos que son necesarias porque tampoco nosotros podíamos seguir, como te comenté en algún reportaje, que vamos a seguir sin tener la base de costos porque teníamos maíz sin precio, porque teníamos los aminoácidos sin saber, que ahora no sabemos del todo todavía a qué dólar los vamos a terminar pagando, ¿no es cierto? Esas iras. Última pregunta agradeciéndole enormemente. ¿En qué volumen de consumo estamos hoy de carne y aviar? Este año yo planteo volumen de consumo y oferta, ¿no es cierto? La oferta total que estamos viendo, pues ya lo dije en una reunión anterior que tuvimos, este año superamos los mil millones de pollos de faena y producción. La oferta es de 53 kilos y medio y el consumo se situó en 49 kilos y medio, o por lo menos es lo que estamos registrando en este momento.